Importantes temas serán analizados a lo largo de estos dos días en el Congreso Nacional del Estir. En congruencia, en este Congreso, no sólo se abordará lo que marca el Estatuto en relación al informe correspondiente del bienio 2014-2016, sino que habremos de decidir la renovación del Comité Nacional, vinculando esta decisión a una nueva fase del proyecto de cambio y adaptación que pusimos en marcha hace casi 12 años, cuando en lo personal recibí la encomienda de dirigir por primera vez la Secretaría General del Estir. Uno de ellos serán los cambios a los cuales se enfrentan los medios de comunicación, como el caso de las redes sociales que han venido a evolucionar el sistema. No lo es en virtud o como consecuencia de la irrupción de la convergencia tecnológica, de la extensión de la red, la banda ancha y todo el flujo que las nuevas tecnologías y las redes sociales han llevado a que las telecomunicaciones cobren predominio y de muchas maneras determinen la dinámica y la suerte de la propia industria de la radio y la televisión. Ha quedado atrás la industria doméstica, convencional y relativamente cerrada y ahora gravitamos en industria más abierta, flexible, que vive momentos críticos de transición. Por ello también se resaltó la necesidad de transformación de la radio y la televisión en todo el país. El hecho de que este importante sindicato, numeroso, amplio, pero fundamentalmente que forma parte de uno de los sectores estratégicos para el desarrollo nacional, hoy se encuentra, como siempre lo ha estado, en una dinámica de transformación, en una dinámica que impulsa la productividad, en una dinámica que impulsa esas transformaciones que hoy están permitiendo que México y Yucatán como parte integrante de la federación, vislumbre el futuro con optimismo. Y durante este congreso que se realizará hoy y mañana, participan trabajadores de toda la república sindicalizados. Asimismo, el director de radio y televisión de Grupo Cipse, Alejandro García Gamboa, fue testigo de lo mencionado en este acto, ya que el Grupo Cipse se ha posicionado como el medio de comunicación más importante en el sureste del país. En su mensaje, también el gobernador del estado hizo énfasis en el apoyo necesario que la CTM ha brindado a los trabajadores para gozar de prestaciones y demás servicios a lo largo de estos años. Factor también la CTM, sin duda, que ha sido un gran equilibrador social, que ha garantizado que las justas causas de las amplias capas poblacionales conformadas por los trabajadores reciban las prestaciones y reciban la atención que un estado de bienestar social como se ha definido el pueblo mexicano. Al inaugurar el XIII Congreso Nacional Ordinario del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión, Yucatán es el estado sede de este importante evento, en el cual también se reconocerá la trayectoria de importantes medios de comunicación que han sido pioneros en todo el país.